Darles la bienvenida a esta segunda parte del módulo 4 de gestión operativa. Agradecerles a todos por su asistencia, por esta puntualidad y siempre manifiestan con ese compromiso que se tiene en el semillero bienestar. Darles el agradecimiento a todos ustedes, saludarlos de parte de nuestro director, el ingeniero Marcos Oquijo, el ingeniero Diego Cárdenas Chala. Darles la bienvenida de parte de ellos a este semillero ruta visual del emprendimiento en este módulo 4, gestión operativa. Vamos a continuar en la tarde de hoy con este importante módulo. Tenemos nuestra agenda del día del módulo 4 para hoy 22 de septiembre del año 2022. Saludo de bienvenida a cargo del medidor Leiber Alfonso. Tenemos la introducción del objetivo del módulo, la continuación. El día de hoy es parte de la ingeniera Paula Vergara. Retomamos el desarrollo del módulo 4, gestión operativa, a cargo de nuestro profesional Paula Vergara. Como cuarto punto, pues tendremos la interacción, dudas y preguntas que todos los estudiantes y nuestro tutor, como quinto, conclusiones y recomendaciones generales. Bueno, para que estemos muy atentos, para quienes no la distinguían, ahí está nuestra ingeniera Paula Vergara, quien es la encargada del módulo número 4, gestión operativa. En este semillero, dos módulos 4. Ruta del emprendimiento verde, ahí está plasmado, de la mano del oso anteojos, viajando por los diferentes sitios turísticos de nuestra región, con el guardián del páramo, con el guardián del agua. Hoy seguimos en la cascada Golpo de Agua, allá en ese hermoso municipio de Gachetá, de la mano de nuestro guardián del agua, el oso anteojos. Nuestra recomendación es siempre, para que por favor garanticemos la comisión al internet, dediquemos el tiempo necesario para que podamos participar de las tutorías. Si llegan a tener problemas, ya saben que lo pueden manifestar a través de tu podcast o el chat de la videollamada también. Ingresar, revitar el calendario, para que estemos muy atentos en la plataforma, de acuerdo al avance de las fechas o establecidas. De licenciar el listado de asistencia, para que por favor no se vaya así. De registrarse, de asistencia en la clase. Y participar activamente, como lo han venido haciendo. Pero pues invitar a que sea más participativo, para que todos nos integremos. He notado en el control que llevo acá, que he notado que son tres, cuatro personas que siempre participan, entonces invitarlos a que todos participemos, a que todos nos notamos en el cuento y nos mandamos la camiseta para tratar adelante este modulo. Quiero agradecerles a todos por la asistencia. En esta tarde. De Semillero Virtual Ruta del Emprendimiento. Vamos a preguntarles cómo van con las tareas. Quisiera saber cómo ha venido avanzando el proceso. Las tareas del módulo 3, del módulo 2. Ya las hemos logrado sacar adelante. ¿Cómo van en esa plataforma? A ver, don José Mauricio Rodríguez, cuéntenos. ¿Cómo va el avance en la plataforma? Señor Don Weber, buenas tardes. Que no le escuché muy bien. Estamos ahí. Antes de darle paso a nuestra ingeniera. Como interactuar con ustedes, ¿cómo va el avance en la plataforma? En las actividades, en las tareas que tienen de los módulos anteriores a esto. ¿Han tenido inconvenientes o los han venido realizando a la perfección? Pues, donde hemos realizado algunos trabajos, sinceramente. Pues, con la plataforma no hemos tenido inconveniente. Más que todo es por tiempo. Por el trabajo que hemos tenido, pues, no. Como que no nos hemos visto como corticos de tiempo para poderla realizar todas. Pero, vamos a tratar de ponerlo todos al día. Ah, bueno, perfecto, perfecto. De eso se trata. Y al igual a todos, a todos, invitarlos a que realicen. Si tienen algún inconveniente en la plataforma, ya saben, no duden en manifestarlo a través del WhatsApp. Y estaremos atentos para colaborar en lo que esté al alcance. Para que ustedes puedan llevar a cabo lo mejor posible sus actividades. Entonces, pues, invitarlos a que, por favor, visiten la plataforma, realicen las actividades, estemos pendientes para que saquemos adelante este semillero virtual que a la vuelta de un mes, largo y medio, tengamos unos grados espectaculares de este semillero. Entonces, esa es la invitación que siempre realizamos en motivación para que ustedes continúen adelante. En la tarde de hoy vamos a continuar con el módulo 4, gestión operativa, a cargo de nuestra ingeniera Paula Vergara, a quien le otorgo el uso de la palabra. En la tarde de hoy vamos a continuar con el módulo 4, gestión operativa, a quien le otorgo el uso de la tecnología, a quien le otorgo el uso de la tecnología. En la tarde de hoy vamos a continuar con el módulo 4, gestión operativa, a quien le otorgo el uso de la tecnología. En la tarde de hoy vamos a continuar con el módulo 4, gestión operativa, a quien le otorgo el uso de la tecnología, a quien le otorgo el uso de la tecnología, a quien le otorgo el uso de la tecnología. En la tarde de hoy vamos a continuar con el módulo 4, gestión operativa, a quien le otorgo el uso de la tecnología, a quien le otorgo el uso de la tecnología. En la tarde de hoy vamos a continuar con el módulo 4, gestión operativa, a quien le otorgo el uso de la tecnología, a quien le otorgo el uso de la tecnología, a quien le otorgo el uso de la tecnología, a quien le otorgo el uso de la tecnología. En la tarde de hoy vamos a continuar con el módulo 4, gestión operativa, a quien le otorgo el uso de la tecnología. Mañana va a estar mi compañero Jaime, entonces yo hablo con él y pues si algo me contacta con su merced para que asista al lugar donde van a estar mañana y le pueda ayudar, o si no pues ya me contactaré con su merced por interno y revisamos entonces qué es lo que está pasando o por qué no puede ingresar. Ok, muchas gracias. Pues sí, yo voy a tratar a ver si puedo ir después de, creo que van a estar hasta las 3 de la tarde. Sí, señora. Yo miré por ahí el anuncio que ya lo publicaron por acá en los grupos del municipio, entonces yo voy a tratar de ir en horas de la tarde porque por la mañana no puedo ir. Vale, señora Minel. Listo. Igual que algo ahorita, más tarde si tiene el tiempo, revisamos entonces si de pronto es que hay algún problema o hacemos el cambio de contraseña. para que pueda ingresar. Ok, muchas gracias. Muy amable. Vale, sí, señora. Paulita, perfecto, estás compartiendo pantalla ya. Bien. Listo, David, gracias. Bueno, entonces ayer estábamos con el tema de etiqueta, empaque y embalaje, ¿cierto? Entonces, ayer hablábamos de cada uno de estos como ítems necesarios e importantes para nuestros productos y hoy vamos a hablar de todo el tema de etiquetas. Obviamente sabemos que hay varias como normas, resoluciones, pero pues voy a hablar como de las más importantes y pues del tema en VIMA, ¿sí? De la primera resolución de la que voy a hablar es de la 5109 de 2005. Esta establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano. El objeto, pues campo de aplicación de esta, tiene como objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de alimentos para consumo humano, envasados o empacados, así como los de las materias primas para alimentos con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y que permita efectuar una elección informada como lo hablaba el día de ayer. En el capítulo 2 habla como de los principales requisitos generales, pues de los rótulos y las etiquetas para consumo humano. Entonces se deben cumplir ciertos requisitos, hay unos requisitos generales, entonces entre estos está la etiqueta o el rótulo de los alimentos, no deberá describir o presentar el producto alimenticio envasado de una forma falsa o equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza o inocuidad del producto en ningún aspecto. También habla, pues de que los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo o rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales preventivas o curativas que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de cada uno de los alimentos. Si de pronto en el rótulo o la etiqueta se escribe información de rotulado nutricional, debe ajustarse a corte con lo que para tal efecto se establezca pues como el Ministerio de la Protección Social. El rótulo o etiqueta no deberá estar en contacto directo con el alimento, salvo que el fabricante, envasador, empacador o reempasador obtenga ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos o la correspondiente autorización, para lo cual los interesados deberán pues suministrar los estudios que avalen la seguridad de las tintas utilizadas pues para el rótulo o la etiqueta que estén en contacto de pronto con el alimento. Los alimentos que declaren en su rotulado que su contenido es 100% natural no deberán contener ningún aditivo. Y los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con un rótulo o rotulado empleando palabras, ilustraciones o representaciones gráficas que se refieran o sugieran directa o indirectamente cualquier otro producto con el que el producto de que se trate pueda contenerse ni en una forma tal que pueda inducir al consumidor o comprador a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con otro producto. Entonces, debitar eso como la relación con algún otro producto. Y bueno, ahora pasamos al tema de la información que debe contener pues el rótulo o el etiquetado. Entonces, en la medida en que se aplique al alimento que ha de ser rotulado o etiquetado, el rótulo de los alimentos envasados o empacados deberá aparecer pues como de la siguiente forma. De la siguiente forma, perdón. Lo primero es el nombre de la materia prima o el nombre del alimento. Entonces, el nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento. Normalmente deberá ser específico y pues no genérico. O sea, haya establecido uno o varios nombres para un alimento en la legislación sanitaria. Se deberá utilizar por lo menos uno de esos, pues de esos nombres, ¿sí? En la resolución hay una tabla de nombres genéricos que corresponden pues a ingredientes. Entonces, como los nombres genéricos, por ejemplo, si hablamos de un aceite refinado distintos del aceite de oliva, entonces los nombres genéricos serían aceite junto con el término vegetal. Entonces, aceite vegetal, aceite animal, aceite hidrogenado, un aceite parcial hidrogenado. Entonces, pues según sea el caso. También está el tema de todas las especies de pescados. Entonces, cuando éste constituye un ingrediente de otro alimento y siempre que el rótulo y la presentación de dicho alimento no se haga referencia a una determinada especie de pescado. Entonces, nuestro nombre genérico es el pescado. Todas las hierbas también, por ejemplo, todas las hierbas aromáticas o partes de hierbas aromáticas en cantidad no superior al 2% en peso, solas o mezcladas en el alimento. Entonces, el nombre genérico serían hierbas aromáticas, mezclas de hierbas aromáticas, según sea pues como el caso. Según, cuando no se disponga de tales, pues de pronto de tal nombre, deberá utilizarse una denominación común o usual consagrada por el uso corriente como término descriptivo apropiado, sin que se induzca a un error o a un engaño al consumidor. Luego del nombre de la materia prima, está el listado de ingredientes. Entonces, la lista de ingredientes deberá figurar en el rótulo, salvo cuando se trate de alimentos de un único, pues, ingrediente, ¿no? La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un título apropiado que consiste en el término, pues, de ingrediente o que incluya esta palabra. Deberá enunciarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso inicial en el momento de la fabricación del alimento. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Entonces, que se ve como enlistar según la cantidad. Entonces, el primer ingrediente que se enlista es el más abundante y en orden decreciente. Entonces, va enlistando según la cantidad. La cantidad más alta es la primera que se enlista y así va decreciendo. En la lista de ingredientes también deberá indicarse el agua, pues, como añadida, excepto cuando el agua forme parte de ingredientes, tal vez como la salmuera o el jarabe o el caldo, empleados en un alimento compuesto. También, en la lista de ingredientes también se deberá emplear un nombre específico de acuerdo con lo previsto. Y, pues, salvo cuando se trate, pronto, de los ingredientes enumerados en alguno de los literales, que es, por ejemplo, como el agua añadida. Entonces, hay en algunos casos en los que el agua no hay necesidad como de nombrarlo, porque esta, pues, si se evapora, entonces, o todo el tema de ingredientes volátiles no deben mencionarse, o no es obligatorio mencionarlos. Listo. Ahora está el contenido neto. Entonces, hablamos de contenido neto y peso escurrido. Acá, pues, la norma nos habla de que el contenido neto deberá declararse en unidades del sistema métrico. Entonces, el contenido, pues, debe declararse de la siguiente forma, que es en volumen para alimentos líquidos, en peso para alimentos sólidos, en peso o volumen para alimentos semisólidos o viscosos. También está el nombre y dirección del fabricante o importador. Entonces, pues, deberá indicarse el nombre o razón social y la dirección del fabricante, del envasador o reempacador del alimento, según sea, pues, el caso precedido, pues, por la expresión. Entonces, fabricado o envasado por, siempre debe estar precedido por este. Para alimentos nacionales e importados, fabricados en empresas o fábricas que muestren tener más de una sede de fabricante o envasado, se aceptará la indicación de dirección corporativa, oficina central o una sede principal. También se debe precisar, además, pues, como de lo anterior, de indicar el nombre o la razón social, la oficina central, entonces, pues, la dirección de producto del importador del alimento también debe especificarse, si es un alimento importado. Para los alimentos que sean fabricados, envasados o reempacados por terceros en el rótulo o etiqueta, deberá aparecer la siguiente leyenda que es fabricado, envasado o reempacado por fabricante, envasador o reempacador. Y para personas natural o jurídica, autorizada, pues, para comercializar el alimento. La identificación también está del lote, entonces, cada envase deberá llevar grabada o marcada de cualquier modo, pero de forma visible, legible e indelible, una indicación en clave o en un lenguaje claro, entonces, numérico, alfanumérico, barras, perforaciones, pues, que permitan identificar fecha de producción o de fabricación, fecha de vencimiento, fecha de duración mínima y la fabricación de productora y del lote. Entonces, la palabra lote o la letra L deberá ir acompañada del código mismo o de una referencia al lugar donde aparece. Se aceptará como lote también la fecha de duración mínima o la fecha de vencimiento, la fecha de fabricación o producción, cuando el fabricante así lo considere, siempre y cuando se indique la palabra lote o la letra L. Entonces, cuando hablamos del lote, entonces, el lote es la cantidad determinada de unidades de un alimento de carácter similares, fabricadas o producidas en condiciones esencialmente iguales que se identifiquen por tener el mismo código o clave, pues, de producción. Entonces, esto es lo que nos referimos del lote. También está el marcado de la fecha e instrucciones para la conservación. Entonces, cada envase deberá llevar grabado o marcada en forma visible, legible e indeleble la fecha de vencimiento y o la fecha de duración, pues, mínima. Y no se permite la declaración de la fecha de vencimiento y o de duración mínima mediante el uso de un adhesivo o de un sticker. Estaba hablando con Ana en general de alimentos y ella me decía que el tema de la fecha o sí, pues, de la fecha de vencimiento o de duración. Entonces, hablaba más de que al poner la fecha, revisar es que la etiqueta no se despegue fácilmente, que no habría ningún problema de poner la fecha, todo el tema o la fecha de duración en la etiqueta. Pero entonces hay que revisar es que la etiqueta no se despegue. Si no está también, las fechas de vencimiento de duración mínima se deben indicar en orden estricto y secuencial. Entonces, siempre se deben indicar en día, mes y año. Y el día puede ser escrito con números y no con letras. El mes con las tres primeras letras o en forma numérica también. Y luego el año indicando con sus últimos dígitos. Las fechas de vencimiento de duración mínima contarán por lo menos de el día y el mes para los productos que tengan un vencimiento no superior a tres meses. El mes y el año para productos que tengan un vencimiento de más de tres meses. También la fecha de vencimiento o fecha límite de utilización deberá declararse con las palabras o abreviaturas fecha límite de consumo recomendada sin abreviatura o fecha de caducidad, fecha de vencimiento. También vence o su abreviatura de ven o expira o su abreviatura ex. También se podrá poner consumase antes o cualquier otro equivalente sin utilizar, pues, abreviaturas. Y cuando se declare como una fecha de duración mínima, será con las palabras de consumir preferiblemente antes de cuando se indique, pues, el día, ¿no? O consumir preferiblemente antes al final de, en los casos, pues, en los demás casos. También no se requerirá, por ejemplo, la indicación de fecha de vencimiento o de duración mínima para frutas y hortalizas frescas, incluidas las papas, que no hayan sido, pues, peladas, cortadas o tratadas de otra forma análoga, ¿no? También a productos de panadería y pastelería, que por la naturaleza de su contenido se consuman por lo general dentro de las 24 horas, pues, siguientes. También al vinagre no se le requerirá, pues, fecha de vencimiento, a la sal para consumo humano, al azúcar, pues, sólido, a productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y o colorados, a gomas de mascar y a panera. Entonces, no se requerirá esta indicación de fechas de vencimiento. Además, pues, de la fecha de vencimiento o de la duración, también se indica que en el rótulo, en el rótulo, perdón, se debe indicar, pues, cualquier condición especial que se requiera para la conservación del alimento. Entonces, sí, de su cumplimiento depende, pues, la validez, de pronto, de la fecha o la duración o la durabilidad, pues, del producto. Entonces, se debe indicar, de pronto, instrucciones para uso. Entonces, pues, la etiqueta también debe contener, pues, estas instrucciones que se den la cesárea sobre el método del punto de empleo. Y, pues, obviamente, para asegurar una correcta utilización del alimento, ¿no? También está el registro sanitario. Entonces, pues, los alimentos que requieran registro sanitario, de acuerdo con lo establecido en el artículo, deberán, pues, deberán estar contenidos en el rótulo, el número, pues, del registro sanitario expedido, pues, por la autoridad sanitaria competente. Entonces, son como las dos indicaciones, las instrucciones para uso y el registro sanitario, pues, debe estar también en las etiquetas. También es importante hablar de algunos alimentos e ingredientes que causan hipersensibilidad. Esto siempre debe declararse siempre con su nombre, pues, específico. Entonces, acá en la norma nos habla de ciertos ingredientes o alimentos que pueden tener todos estos o que causan hipersensibilidad. Entonces, entre estos están los cereales que contienen, pues, gluten. Entonces, trigo, centeno, avena, cebada, espelta o cepas híbridas y productos, pues, estos, ¿no? También están los crustáceos y los derivados, o todo el tema, pues, de pescado. Los huevos y como los subproductos, todo el tema de productos pesqueros, el maní, la soya y sus productos. Entonces, se debe especificar en la etiqueta si utilizamos alguno de estos productos que pueden causar hipersensibilidad a algún problema, entonces, para el ser humano. Entonces, se debe especificar, pues, la utilización de estos productos. Y también la leche o productos lácteos, nueces de árboles y sus productos, pues, como los derivados y el sufito en concentración de 10 miligramos. O, pues, entonces hay que tener en cuenta estos productos que causan hipersensibilidad y que deben especificarse en la etiqueta. También es importante, pues, como la información, cómo se debe presentar. Entonces, primero, los rótulos que se adhieran a los alimentos envasados deberán aplicarse de manera que no se puedan remover o separar del envase, como les decía. Entonces, podemos poner las fechas o límite del consumo de ese producto, pero, entonces, siempre revisando que la etiqueta no pueda removerse o separarse, pues, del envase. También están los datos que deben aparecer en el rótulo. En virtud de la presente reglamentación deberán indicarse con caracteres, pues, claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor. En circunstancias normales de compra y, pues, de uso. Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en esta deberá figurar toda la información necesaria o el rótulo aplicado al envase deberá poder leerse fácilmente a través de la envoltura exterior y no deberá estar oculto por esta. El nombre y el contenido del alimento deberán aparecer en la cara principal de exhibición, en la parte del envase, con mayor posibilidad de ser mostrado o examinado en el mismo campo, pues, de visión. También, como se exceptúan del requisito de la fecha e instrucción de la conservación, es como a las hierbas y a las aromáticas y especias. Entonces, como se exceptúa de este requisito. También en la norma nos habla de las dimensiones de las letras y los números para la declaración del contenido. Entonces, acá nos habla del área de la cara principal de exhibición, entonces, según el tamaño, la altura mínima, pues, de los números y de las letras y de la altura mínima de la información o rótulos que debe tener la información para mostrar en las etiquetas o en los rótulos. Igual, estas normas, yo se las enviaré a cada uno, les enviaré la información de cada una de las normas para que ustedes lo lean y, de pronto, si tienen alguna duda, entonces lo revisen. También quería hablar, pues, como de ciertos conceptos importantes que debemos tener claros, que es la notificación sanitaria, que es un número consecutivo asignado por la autoridad sanitaria competente mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, procesar, envasar, importar y o comercializar un alimento de menor riesgo en salud pública con destino al consumo humano. También está el permiso sanitario, que es un acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, procesar, envasar, importar y o comercializar un alimento de menor riesgo en salud pública con destino al consumo humano. También está el registro sanitario, que es un acto administrativo expedido por la autoridad sanitaria competente mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, procesar, envasar, importar y o comercializar un alimento de alto riesgo en salud pública con destino, pues, al consumo humano. Estos son como los tres conceptos que debemos tener claros para ya empezar a hablar de otra norma que es la 274. Las entidades sanitarias del orden nacional, que es el INVIMA, el Instituto Nacional de Bilancia de Medicamentos y Alimentos y está el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. Entonces, cuando hablamos de la resolución 2074-2013, establece que los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para hacer comercialización en el territorio nacional requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario según el riesgo de estos productos en salud pública. Entonces, en esta norma vamos a abarcar desde las buenas prácticas de manufactura, todo el tema de edificación e instalaciones, el abastecimiento de aguas, el tema de pisos hidronajes, el tema de iluminación de equipos y utensilios, el tema del personal manipulador de los alimentos, el tema de prácticas higiénicas y medidas de protección. También otra parte de envasado y pues del embalado, igual hablaré como de lo principal, porque pues esta norma es muy larga, pero hablaremos como del principal y también en la norma nos habla del tema de restaurantes y establecimientos gastronómicos. Entonces, también habla de las condiciones generales, de condiciones específicas, pues del área de preparación de los alimentos, pero entonces anteriormente pues ya los vamos a hablar en general. También todo el tema de equipos y utensilios. Y por último hablaremos del registro sanitario, del permiso sanitario y de la notificación sanitaria. Y pues los requisitos principales, pues que se debe tener para obtener los permisos, el registro o la notificación. Y qué productos no son necesarios, pues solicitar como estas notificaciones. Entonces, lo primero son las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. Entonces, lo primero son las buenas prácticas de manufactura. Entonces, las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, se señalarán, pues a los principios de las buenas prácticas de manufactura contempladas, pues en este artículo, ¿no? Entonces, lo primero es la edificación e instalaciones. Los establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de alimentos deberán cumplir, pues, diferentes condiciones. Entonces, la primera es la localización y los accesos. Entonces, estos estarán ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. Y también su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar, pues, de la comunidad. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impida la generación, pues, de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación, pues, para el alimento. Lo primero que uno debe revisar, como, ¿dónde va a ubicar el negocio? Pues, el acceso a nuestro negocio, ¿no? Luego está el diseño y la construcción. Entonces, la edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como el ingreso y refugio, pues, de plagas y animales domésticos. La edificación debe poseer una adecuada separación física de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas otras operaciones o medios de contaminación, pues, presentes en áreas adyacentes. Obviamente, no vamos a ubicar nuestro negocio al lado del botadero de basuras, ¿sí? Entonces, no podríamos, podemos revisar eso, ¿no? También el tema de los diversos ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, la operación y el mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Igual, más adelante vamos a hablar más de este tema, que es como de todo el tema de la planta y la distribución. La edificación y, pues, sus instalaciones también deben estar construidas de manera que se faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y control de plagas según, pues, lo establecido en el plan de estrenamiento del establecimiento. Las áreas, obviamente, deben ser independientes y separadas físicamente de cualquier tipo de vivienda y no pueden, pues, ser utilizadas como un dormitorio, ¿no? Entonces, esto hace referencia a cualquier negocio. No se permite también la presencia de animales en los establecimientos, objeto de la presente resolución, específicamente en las áreas destinadas a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, el envase, el almacenamiento y expendio. Luego pasamos al tema del abastecimiento, pues, de agua. Entonces, el agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. También se debe disponer de agua potable y cumplir, pues, con las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. También se debe disponer de una presión requerida en las diferentes, pues, actividades que se realizan en el establecimiento y, así como, pues, para, o sea, la presión y todo y la temperatura del agua, pues, para una limpieza y desinfección efectiva de cada uno de los negocios o de las áreas, según sea la... Solamente se permite el uso de agua no potable cuando la misma no ocasiona riesgos de contaminación del alimento y, como en los casos de generación de vapor indirecto, lucha contra incendios o refrigeración, pues, indirecta. Entonces, en estos casos, el agua no potable debe distribuirse por un sistema de tuberías completamente separados, identificados por colores, sin que existan conexiones cruzadas ni ponaje de retrocesos con las tuberías de agua potable, ¿no? El sistema de conducción o tuberías debe garantizar la protección de la potabilidad del agua y el establecimiento debe disponer de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para un día de trabajo, garantizando la potabilidad de la misma del negocio, ¿no? También nos habla que los pisos, las paredes y tapas deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o con contaminantes tóxicos. Deben ser resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes y con acabados libres de grietas o de efectos de... Pues, que dificultad de grietas y desinfección. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque cuando uno va o las personas del INVIMA van a revisar cualquier negocio, o sea, hace la solicitud de registro o del permiso o la notificación, entonces ellos revisan toda esta información, ¿sí? Entonces, revisan todo el tema de los pisos, las paredes, las tapas, las ventanas, la tubería, el tema de la luz, ellos se enfocan mucho en estos temas, ¿sí? También, como todo el tema de la tubería, debe ser de fácil acceso para la limpieza y la dissección periódica, según lo establecido, pues, en el plan de saneamiento. Y, pues, se debe garantizar la protección total contra el acceso de animales, cuerpos extraños o contaminación, pues, por aguas lluvias. Luego pasamos a la disposición de residuos líquidos y sólidos. Entonces, disposición de residuos sólidos, entonces, dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de aguas residuales aprobadas, pues, por la autoridad competente. El manejo también, pues, de residuos líquidos dentro del establecimiento de realizarse de manera que impida la contaminación del alimento o de las superficies de potencia y contacto, pues, con este o con estos residuos. También debemos hablar de la disposición de los residuos sólidos. Entonces, los residuos, pues, que se generen deben ser ubicados de manera tal que no representen, pues, riesgos de contaminación al alimento, a los ambientes o superficies de potencia y contacto con este. Entonces, los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de producción y disponer de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de animales y plagas que no contribuyan, pues, de otra forma, al deterioro ambiental. Y también el establecimiento debe estar, pues, dotado de un sistema de recolección y almacenamiento de residuos sólidos que impida el acceso y proliferación, pues, de insectos, roedores y otras plagas. Y, pues, estos deben cumplir con la normatividad sanitaria. Entonces, yo les compartiré, o mi compañera Diana, más adelante, igual también les hablará de todo este tema. Entonces, pues, les compartiremos un formato de plan de gestión, pues, de residuos sólidos que es importante que cada uno de los negocios lo tenga. Y, pues, también este formato lo solicitamos y hacemos varias preguntas en la ficha de verificación donde preguntamos todo el tema de los residuos sólidos, el reciclaje, la cantidad de desechos que generan mensualmente. También en esta norma nos habla de las instalaciones sanitarias. Entonces, estas, pues, deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente, tales como servicios sanitarios y vestidor. Independientemente, pues, para hombres y mujeres separados de las áreas de elaboración. Entonces, los baños siempre deben estar separados como del área de elaboración o de la cocina, ¿sí? Para el caso de, también de microempresas que tienen un reducido número de operadores, no más de seis operadores, se podrá, pues, disponer de un baño para el servicio de hombres y mujeres. También, pues, los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse, pues, de los recursos requeridos para la higiene personal, tal como papel higiénico, dispensador de jabón desinfectante, implementos desechables o, pues, equipos autométicos, pues, para el secado de las manos y papeleras de accionamiento, pues, indirecto o manual. También en las proximidades de los lavamanos se deben colocar avisos o advertencias al personal sobre las necesidades de lavarse las manos, luego de usar los servicios sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las labores de producción. Entonces, es importante siempre el lavado de manos, entonces debe colocarse, pues, los avisos respecto a esta información. También nos habla de los pisos y los drenajes, entonces los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario. También los pisos de las áreas húmedas de elaboración deben tener, pues, como una pendiente mínima del 2% y al menos un drenaje de 10 centímetros, de diámetro, pues, por cada 40 metros cuadrados de área servida. Mientras que en áreas de baja humedad ambiental y en los almacenes, las pendientes mínimas serán del 1% hacia los drenajes y se requiere de al menos un drenaje por cada 90 metros cuadrados de área servida. También los pisos de las cabas o después de los cuartos fríos de refrigeración o congelación deben tener pendientes hacia drenajes ubicados, preferiblemente en su parte exterior. Entonces, ¿por qué hablamos también, pues, como de este tema? Porque sé que hay varios productores o varias personas que están pensando en construir, pues, su área de producción, ¿no?, su planta. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos puntos. También los drenajes de pisos, pues, deben tener la debida protección con rejillas y se requieren trampas, pues, adecuadas para las grasas y, pues, de los sólidos y deben estar diseñadas de forma que pertinente, pues, su limpieza, ¿no? Entonces, es importante todo el tema de los drenajes. También otro, pues, otro tema importante son el tema de las paredes. Entonces, en las áreas de elaboración y envasada, las paredes deben ser de materiales resistentes, colores claros, deben ser con una pintura inminable, no absorbente y de fácil limpieza y desinfección. Además, según el grupo, pues, de proceso... Según el tipo de proceso, hasta una altura adecuada, las mismas deben proceder a acabado liso y sin grietas. Pueden recubrirse con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos, pues, que les estaba indicando de los colores, un material resistente, impermeable, que no absorba y, pues, que sea de fácil limpieza y desinfección. También es importante el tema de las uniones entre las paredes y entre los pisos. Y deben estar, pues, selladas y tener una forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar, pues, la limpieza y la desinfección. Un negocio que tuvimos en el municipio de Fome, que sí encontramos problemas en el tema de los pechos y las paredes. En el tema de las uniones encontrábamos, pues, la acumulación de suciedad y de impuestos en cada una de las uniones en este negocio. Entonces, es importante que, si piensan de pronto en algún momento en construir su planta de procesamiento, entonces, en esto, si buscan también un certificado, un permiso sanitario, entonces, los ingenieros y las personas encargadas del INVIMA que vayan a revisar las plantas en su negocio van a enfocarse mucho en estos temas. También está el tema de los techos. Entonces, estos deben estar diseñados y construidos de manera que, pues, que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de hongos y levaduras, el desprendimiento superficial y, además, facilitar, pues, la limpieza y el mantenimiento de los techos. Y, pues, en lo posible deberíamos evitar, como, todo el tema de techos falsos o dobles techos. Y, pues, a menos que se construyan, pues, con materiales impermeables y resistentes, lisos y, pues, como de fácil limpieza. También es importante hablar de las ventas y de las ventanas y las ventanas, pues, y de otras aberturas. Entonces, en las paredes, pues, deben construirse de manera tal que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso de plagas y facilitar, pues, la limpieza y la desinfección. Las ventanas que se comuniquen con el exterior deben estar, pues, diseñadas de tal manera que se evite el ingreso de plagas y otros contaminantes y estar, pues, o ponerles como una malla anti-insectos, limpieza y buena conservación, que sean resistentes a la limpieza y, pues, a la manipulación. Y, pues, los vidrios también y, pues, de las ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener protección para evitar, pues, la contaminación en caso de alguna ruptura o algún problema con alguna ventana y se rompa el vidrio, ¿no? También está el tema de las puertas. Las puertas deben tener superficie, una superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y de suficiente amplitud. Donde se precise tendrán dispositivos de cierre automático y ajuste, pues, un ajuste hermético. Y, pues, las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos y entre estas y las paredes deben ser de tal manera que se evite el ingreso, pues, de plagas. Entonces, todo el tema de las aberturas también se debe tener en cuenta para evitar el ingreso de insectos y de plagas. También está el tema de las escaleras, los elevadores y estructuras complementarias como algunas ramplas o alguna plataforma. Estas escaleras o plataformas, pues, deben ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación a algún alimento o dificulte como el flujo regular del proceso y la limpieza, pues, de la planta. Las estructuras elevadas y los accesorios, pues, deben aislarse en donde sea requerido. Estar diseñadas con una caora para prevenir la acumulación de suciedad, minimizar la condensación, el desarrollo de hongos. Y el desprendimiento, pues, de superficial de... Y también cabe resaltar el tema, pues, de la iluminación. Entonces, también nos habla acá de que, pues, cualquier área o establecimiento debe tener una adecuada y suficiente, pues, iluminación natural o artificial. Y de la cual, pues, se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas y lámparas convenientes, pues, distribuidas muy bien, ¿no? También la iluminación se ve enfocada o debe precisarse que debe ser de muy buena calidad o en una intensidad, pues, adecuada, pues, para la ejecución y efectividad de las actividades o del proceso, ¿no? Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del establecimiento deben ser del tipo de seguridad y estar protegidos para evitar la contaminación en caso de, pues, también de alguna ruptura. Que alguna lámpara que no... que si se rompió o se dañó o algo pasó, pues, que no afecte, digamos, los procesos o el producto que estamos elaborando. Y, pues, también es importante tener una iluminación, pues, uniforme y que no altere como los colores naturales del área, ¿no? También debemos tener en cuenta el tema de la ventilación. Entonces, las áreas de elaboración, pues, deberán poseer sistemas de ventilación directa o indirecta, los cuales no deben crear condiciones que contribuyan a la contaminación de las áreas o que incomodan, de alguna forma, el personal, ¿no? Y, de pronto, el ruido o que en esa área por el tema de ventilación haga más frío que en alguna otra área. Entonces, hay que evitar eso, hay que revisar todos estos temas. También, pues, debe ser, obviamente, adecuada la ventilación. Y así, pues, prevenir la condensación del vapor, el polvo y facilitar, pues, la remoción de, como del calor. También nos habla, en esta norma, del tema de los equipos y los utensilios. Entonces, los equipos y los utensilios utilizados en el procesamiento, en la fabricación, en la preparación, en el envasado y expendio, pues, de los alimentos, depende del tipo. Y, pues, esto depende del tipo de alimento, la materia prima o insumo. Todos ellos, pues, deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento y se facilite, pues, la limpieza y desinfección de las superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto de cada uno de estos equipos o de los utensilios. Entonces, pues, como lo principal, esto es que los equipos y utensilios deben estar, pues, fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización frecuente de los agentes de limpia y desinfección. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbe y estar libres de defectos, dietas, intercicios u otras, pues, irregularidades que pueden atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afecten la inocuidad de los alimentos. Entonces, nos habla, por ejemplo, para hacer pan, una pizza, todo, entonces debemos ubicar la masa en un área donde no tenga ninguna grieta, ningún defecto, ninguna irregularidad, y así evitar, pues, los microorganismos, partículas, bueno, todo este tema, ¿cierto? Los equipos también no deben poseer piezas o accesorios que requieran lubricación y roscas de acoplamiento u otras conexiones peligrosas cuando están en contacto, pues, con los alimentos. También las superficies que estén, pues, en contacto con el alimento no deben, pues, recubrirse con alguna pintura u otro, pues, material desprendible que represente, de pronto, algún riesgo para la inocuidad del alimento. También debemos hablar, bueno, sí, hablar de las condiciones de instalación y funcionamiento. Entonces, los equipos y utensilios requerirán, pues, de varias condiciones. Entonces, los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico y desde la recepción de las materias primas y de los ingredientes hasta el envasado y embalaje del producto terminado. Esta parte la vamos, nos vamos a enfocar más en el tema de distribución de planta. Vamos a hablar más de este tema. También nos habla de todo el tema de personal manipulador de alimentos, que es el capítulo 3. Habla, pues, como del estado de salud del personal manipulador y, pues, que debe cumplir como ciertos requisitos. Entonces, el personal manipulador de los alimentos debe contar con un certificado médico con el cual, pues, que conste la aptitud o, y, pues, que certifique que puede manipular el alimento. Y, pues, este certificado debe solicitarse cada año. Entonces, se debe ir al médico y que ellos generen este certificado por lo menos una vez al año. Y, pues, ahí se debe especificar, pues, si cumple las condiciones y que tiene como, puede manipular los alimentos o no. O si no, no se certifica que esa persona pueda realizar como este tema de manipulación. También habla de la educación y la capacitación. Entonces, que todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos, pues, deben tener formación en educación sanitaria, en principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas, pues, higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas, pues, que se le asignen o desempeñen con el fin de que se encuentren capacidad de, pues, de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o el deterioro, pues, de alimentos. Y se debe tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador, pues, de los alimentos, ¿no? Desde el momento de contratación y luego, pues, reforzar mediante charlas, cursos u otros medios efectivos, pues, para siempre estar como actualizados. Y, pues, este plan común y mínimo debe ser, pues, de 10 horas anuales sobre ciertos asuntos específicos. Entonces, el plan de capacitación, y yo lo busco y también le doy con ese tema y se los envío. Entonces, debe contener, pues, al menos ciertos aspectos, que es la metodología, la duración, los docentes, un cronograma y los temas específicos a impartir. Y también, pues, el enfoque, el contenido y el alcance, pues, de la capacitación debe ser, pues, acorde con la empresa, el proceso y, pues, el tipo de establecimiento del que se trate. Y, pues, también es importante tener como estrategias, avisos, que son obligatorios, pues, de que, del cumplimiento de la manipulación de alimentos, de todo este tema, de las prácticas higiénicas, entonces, deben tener estos avisos por la planta de procesamiento de la empresa. Ahora vamos a hablar. También, en esta, pues, en esta resolución nos habla del envasado y del embalaje. Y del embalado, el embalaje. Entonces, habla, pues, del envasado y el embalaje, pues, que deben ser en condiciones que impidan la contaminación del alimento o materias primas y deben, pues, realizarse en un área exclusiva para este fin. Entonces, bien, todo el tema del empaque, el embalaje, entonces, debe hacerse en un área específica. Entonces, la identificación también, pues, debe ser importante la identificación de los lotes, cada envase de embalaje debe llevar, pues, marcado o grado la identificación de la fabricación y del lote de fabricación. Entonces, hacen, nos enfocan mucho en este tema de la identificación y el lote. Entonces, pues, que obviamente siempre debe ser en un área clara y, pues, legible. También nos habla del plan de saneamiento. Entonces, pues, que todas las personas naturales o jurídicas, propietarias del establecimiento que fabrique, procese, envase, envale, almacene y expenda alimentos y sus materiales, o, bueno, sus materias primas, debe implantar y desarrollar un plan de saneamiento con objetivos claramente definidos y con los, pues, procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de contaminación, pues, de los alimentos. Y también se enfoca en que, pues, este plan debe estar escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente. Si se hace la solicitud de alguno del registro sanitario, bueno, la solicitud que ustedes, o, bueno, del permiso o la notificación según el producto. Entonces, las personas que realicen la visita van a solicitar toda esta información. Entonces, en este plan, pues, que debe estar a disposición de la autoridad sanitaria, pues, debe incluir como mínimo los procedimientos, los cronogramas, los registros, las listas de chequeo y responsables de las, pues, de ciertos programas. Entonces, está el programa de limpieza y desinfección, que son los procedimientos de limpieza y desinfección que deben satisfacer, pues, las necesidades particulares del proceso y del producto, pues, según del que trate. Cada establecimiento debe tener, pues, por escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como las concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para efectuar, pues, las operaciones. Entonces, el primero es la limpieza y la desinfección. Todo debe estar, pues, por escrito. También está el tema de los desechos sólidos, que debe constarse con la, con la, pues, debe contarse con la infraestructura, los elementos, las áreas, los recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, el transporte y disposición final de los desechos sólidos, lo cual tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional. Entonces, todo este tema de los desechos, entonces, les enviaremos el formato para revisarlo y que puedan ustedes llenarlo. No tienen que enviármelo a mí ni nada, pero, pues, les enviaremos una guía para que ustedes tengan estos formatos y puedan, pues, los tengan presentes. También el tema de control de plagas, entonces, pues, las plagas deben ser un objeto de un programa de control específico, el cual debe involucrar el concepto de control, pues, integral, apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas de control conocidas con especial énfasis en las radicales y de orden, pues, preventivo de todo el tema de control de plagas. Y el tema de abastecimiento, suministro de agua potable, entonces, pues, todos los establecimientos que trata la presente resolución, pues, deben tener documentado el proceso de abastecimiento de agua, que incluye claramente el fuente de captación o suministro, tratamiento realizado, el manejo, diseño y captación de tanque de almacenamiento, distribución, con el mantenimiento del tanque, la limpieza y desinfección, pues, de las redes y tanques de almacenamiento. Y, obviamente, pues, los controles que se realizan para garantizar el cumplimiento de los requisitos. También nos habla de todo el tema de almacenamiento, de distribución, transporte y comercialización. Entonces, las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, pues, deben evitar, obviamente, la contaminación y la alteración, la proliferación de microorganismos indeseables, el deterioro o el daño, pues, del envase o del embalaje. Entonces, es importante que, y nos habla acá, y que debemos llevar un control de primeras, pues, de las entradas y de las salidas, con el fin siempre de hacer una rotación, pues, de los productos. Es necesario siempre, pues, que periódicamente la empresa realice como la salida de productos y materiales, pues, que ya no son útiles o que se dañaron, se vencieron, entonces, o que están en desuso o que son optolitos. Y con esto, también se, pues, se realiza como la limpieza de las instalaciones y eliminar, pues, de pronto posibles focos de contaminación. También nos habla, pues, del almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación. Se realizará teniendo en cuenta, pues, las condiciones de temperatura, la humedad y la circulación del aire que requiera el alimento, la materia prima o el insumo. Y, pues, siempre se deben mantener, pues, limpias y en buenas condiciones higiénicas, pues, estas áreas de almacenamiento. También nos habla del almacenamiento, pues, de los insumos, las materias primas y los productos terminados, pues, se deben realizar de manera, pues, que se minimice el deterioro y se evite aquellas condiciones que puedan, pronto, afectar la inoculidad, la subfuncionalidad e integridad, pues, de los mismos. Por ejemplo, si dejamos la materia prima, la harina, al lado, de pronto, de ciertos productos como el jabón, el cloro, pues, va a haber una contaminación, ¿no?, de los productos o de mis materias primas. Entonces, siempre se deben tener unos lugares establecidos para, pues, el almacenamiento de cada uno de los productos. Vamos a hablar ahora también, pues, del tema de los restaurantes y establecimientos gastronómicos. Ya con todo lo que hablé antes, pues, ya el tema de restaurantes y establecimientos, pues, ya se repite mucha información de la que ya hablamos. Entonces, obviamente, pues, los restaurantes y establecimientos destinados, pues, a la preparación y consumo de alimentos deben cumplir con ciertas condiciones sanitarias en general. Entonces, es un funcionamiento no de poner en riesgo la salud y el bienestar, pues, de la comunidad. Sus áreas deben ser independientes de cualquier tipo de vivienda y no pueden ser utilizadas como dormitorio. Como ya lo había hablado anteriormente, para los negocios se localizarán en sitios, pues, secos, no inundables y en terrenos de fácil drenaje. No, obviamente, un restaurante no debe localizarse junto a botaderos de basuras, pantanos, ciénagas y sitios que puedan, pues, ser criaderos de insectos, rodeores u otro tipo de, pues, de plagas. Los alrededores se conservarán en perfecto, libres de acumulación de formación de charcos o estancamientos, pues, de aguas. Y también, pues, deben estar diseñados y construidos para evitar la presencia de insectos, rodeadores u otro tipo de plagas. También deben contar con servicios sanitarios para el personal que labora en el establecimiento debidamente dotados y separados de la vía de preparación de los alimentos. También las condiciones específicas del área de preparación, pues, de los alimentos. Entonces, los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impregnables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten, pues, la limpieza, la desinfección y el mantenimiento sanitario. También nos habla, pues, de las paredes, como les hablé anteriormente, que deben ser de colores claros, de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y, pues, de fácil, obviamente, limpieza y desinfección. Además, hasta, pues, le debe revisar todo el tema de la altura y, pues, también deben, pues, poseer acabados lisos y sin grietas. También pueden recubrirse con materiales cerámicos o similar o con pinturas plásticas que reúnan los requisitos anteciendidos, ¿no? También de los techos que deben estar diseñados de manera que se evite la acumulación, pues, de suciedad. La condensación, la formación de hongos y, pues, el desprendimiento de alguna superficie que, y además, pues, que también se pueda facilitar, pues, la limpieza, ¿no? Obviamente, también hace, o se enfoca en el tema de los residuos sólidos que deben ser removidos frecuentemente del área de preparación de los alimentos y disponerse, pues, de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio, el refugio y alimento, pues, para animales y plagas, ¿no? También está prohibido, pues, las sustancias peligrosas o el almacenamiento de estas sustancias, pues, en la cocina, en las áreas de preparación de los alimentos o en las áreas de almacenamiento de materias primas. Entonces, pues, pues, por esto también es muy importante todo el tema informativo, los letreros, indicar dónde va cada una de las áreas y el almacenamiento de cada uno de los productos, los insumos, materias primas. También hace énfasis en el tema de las operaciones de preparación y servido, pues, de los alimentos. Entonces, pues, se deben cumplir como ciertos requisitos, entonces, entre ellos está el recibo de insumos e ingredientes para la preparación y servido de alimentos, será, pues, en un lugar limpio y protegido de la contaminación ambiental y se almacenarán en recipientes, pues, adecuados, cada uno de los insumos y, pues, ingredientes. Los alimentos o materias primas, pues, crudos, tal vez como hortalizas, frutas, carnes y productos que se utilizan en la preparación de los alimentos, pues, deben ser lavados con agua potable. Corriente, antes, pues, con agua potable y antes de su preparación, entonces, siempre se deben lavar todos los alimentos, las materias primas crudas. Las hortalizas y las frutas, también se deben, que se deben, que, pues, que sean para consumo, deben someterse a lavado y desinfección con sustancias, pues, autorizadas por el Ministerio de Salud y, pues, de protección social. Los alimentos perecedores, tales como la leche y sus derivados, la carne preparados, productos de la pesca, deben almacenarse en recipientes separados, bajo condiciones de refrigeración y o congelación. Y no podrán almacenarse conjuntamente con productos preparados o listos para el consumo, con el fin de evitar, pues, la contaminación cruda, cruzada, perdón. El servido de los alimentos también debe hacerse con utensilios, pinzas, cucharas, cucharones, según sea el tipo de alimento, evitando en todo caso, pues, el contacto del alimento con las manos siempre, ¿no? Y, pues, cabe resaltar el lavado y desinfección, pues, de los utensilios, debe hacerse con agua potable, jabón o detergente y se pica con especial cuidado en las superficies donde se pican o fraccionan los alimentos, los cuales, pues, deben estar en buen estado de conservación e higiene. La limpieza y, pues, la desinfección de los utensilios que tengan contacto con los alimentos, pues, deben generar, o, bueno, se deben lavar con productos que no generen sustancias peligrosas o que no tengan sustancias peligrosas, pues, que no vayan a tener un contacto con algún producto. Y, pues, obviamente debe realizarse esta desinfección mediante la utilización de agua caliente, vapor de agua o sustancias químicas, pues, autorizadas. Y el tema de la responsabilidad, entonces, pues, el propietario, el administrador del establecimiento y el personal que labore como manipulador, pues, de alimentos, serán, pues, los responsables de la inocuidad y la protección de los alimentos preparados y extendidos, pues, al consumidor. Además, estarán obligados a cumplir y hacer cumplir las prácticas de higiene y medidas, pues, de protección. Ahora vamos a hablar de, pues, de la vigilancia y el control. Todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener un registro sanitario, un permiso sanitario o una notificación, pues, sanitaria expedida conforme a lo establecido en la presente y en esta resolución, ¿no? Entonces, primero, se exceptúan del cumplimiento, pues, de este requisito, los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de transformación, tales como granos, frutas y hortalizas frescas, la manta, abejas y otros, pues, productos apícolos. Los alimentos de origen, también están los alimentos de origen animal, crudos, refrigerados o congelados, que no hayan sido, pues, sometidos a ningún proceso de transformación. Los alimentos y materias primas, pues, producidos en el país o importados para utilización exclusiva por la industria y el sector económico, en la elaboración, pues, de alimentos y preparación de comidas, pues, también no son, no hay algún registro que soliciten esta obligatoria de el registro, el permiso o la notificación. Los alimentos, también están los alimentos producidos o importados a San Andrés y Providencia, pues, para comercialización y consumo dentro de ese departamento. Entonces, pues, deben cumplir algunas disposiciones que establece la ley 915 de 2004 y o la norma, pues, que la modifique, adicione o sustituya. También cabe resaltar que si un producto, pues, que no está transformado, pero se vende empacado con un hombre, pues, si es necesario, de pronto, que se solicite el certificado de no obligatoriedad. Entonces, si su producto, pues, lo empaca y tiene un hombre, entonces, siempre se debe solicitar el certificado de no obligatoriedad. Entonces, por ejemplo, con el tema de la miel. Entonces, la miel no se exceptúan de solicitar estos permisos sanitarios, pero sí se debe solicitar el certificado de no obligatoriedad del registro sanitario. Bueno, ahora hablamos del registro de permiso sanitario. Entonces, pues, los requisitos para expedirlo, entonces, el primero, pues, para alimentos nacionales, entonces, está el formato de solicitud que establezca el INVIMA, entonces, debidamente es suscrito por el representante legal, cuando se trate de una persona jurídica, por el propietario del producto, cuando se trate, pues, de una persona natural o por el respectivo apoderado. Entonces, se debe llenar este formato. El formato lo encontramos en la página del INVIMA. También les enviaré el link y les enviaré el paso a paso para que encuentren estos formatos. O, pues, este formato de la ficha técnica del producto, como el INVIMA, requiere que debemos llenar la información y el formato que ellos publican para enviar. También está, pues, la ficha técnica del producto según el formato establecido por el INVIMA. Entonces, como les decía, se debe tener, pues, en cuenta, entre otros aspectos, que la composición del producto debe especificar las concentraciones de los aditivos alimentarios que tengan establecida, pues, una dosis mínima de uso y sean utilizados en la elaboración del producto. Si el producto resalta uno o más ingredientes valiosos y o caracterizantes o cuando la descripción del alimento produzca el mismo efecto, se deberá informar el porcentaje inicial del ingrediente en el momento de la fabricación. Y no se considerarán ingredientes valiosos o caracterizantes las sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar, pues, las cualidades nutricionales. También, para los alimentos importados, entonces, hay un formato de solicitud que establece el INVIMA. Y está también, pues, la ficha técnica del producto. Además, se solicita también el certificado de venta libre del producto, pues, expedido por la autoridad sanitaria del país de origen o quien haga sus veces en el cual, pues, conste que el producto es apto para el consumo humano o es de venta libre en el país de origen o que él mismo está sujeto a vigilancia. Y también solicitan la autorización del fabricante al importador para importar, distribuir, comercializar y ser el titular del registro sanitario o permiso sanitario del producto, objeto, pues, del trámite, según sea el caso. También está la vigencia y renovación del registro del permiso, pues, del permiso sanitario. Entonces, el registro sanitario tendrá una vigencia de cinco años y podrá ser, pues, renovado sucesivamente por periodos iguales, ¿no? También está el permiso sanitario que tendrá una vigencia de siete años y podrá ser renovado sucesivamente, pues, por periodos iguales. Y está la notificación sanitaria que tendrá una vigencia de diez años y podrá ser, pues, renovado sucesivamente por periodos iguales. Entonces, la solicitud de renovación deberá, pues, la deberá realizar el titular del permiso tres meses antes de la fecha de su vencimiento y para lo cual deberá acreditar la documentación exigida en la presente resolución. La revisión. La revisión. Entonces, el INVIMA podrá ordenar en cualquier momento la revisión de un alimento amparado con registro. Con registro, permiso o notificación sanitaria. Con el fin de, primero, determinar si el alimento y su comercialización se ajustan a las condiciones del registro, permiso o notificación sanitaria y a las disposiciones sobre la materia. También se va a actualizar las especificaciones y metodologías analíticas de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos que se presentan en el campo. También adoptar las medidas sanitarias necesarias cuando se conozca información nacional o internacional acerca de un ingrediente o componente del alimento que ponga en peligro la salud, pues, de los consumidores. El procedimiento para la revisión. El primero es mediante un acto previo, concepto, pues, de la sala especializada de alimentos, pues, de la comisión revisora. Y se ordenará la revisión de oficio del registro, permiso o notificación sanitaria del alimento. Esta decisión se notificará a los interesados dentro de los cinco días hábiles siguientes, pues, al envío de la citación. Y el acto de revisión dispondrá la presentación ante el INVIMA de los estudios, justificaciones técnicas, plan de cumplimiento. O los ajustes que se consideren, pues, del caso dependiendo de las razones que motiven la revisión para la cual se fijará un término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente, pues, a la notificación. Entonces, tienen diez días para enviarles las razones o revisar todo el tema por el cual, pues, se realizó la visita y la verificación. Y, pues, si los motivos que generan en la revisión del INVIMA hay varios interesados, hay terceros afectados, pues, se hará conocer dichos actos conforme, pues, lo dispone el Código de Procedimiento Administrativo. Y, sí, sí, primero a lo que le dispone el Código. También quería mostrarles todo el tema de los costos para la solicitud del INVIMA y lo que cuestan. Entonces, el registro sanitario para bebidas alcohólicas, entonces, para los licores, el aguardiente, el pisco, la grapa. Entonces, tiene un costo de tres millones ochocientos cuarenta y seis mil ciento siete. Igual, en la página web o en la página del INVIMA está toda la información, está cada uno, pues, de los costos de esta solicitud o de estos registros. También para el tema de las cervezas, cuesta tres millones novecientos noventa y siete mil quinientos once, pues, el registro sanitario, ¿no? También tienen un costo de cinco millones ochocientos setenta y cuatro mil. Entonces, bueno, igual ahí está toda la información y yo les enviaré al grupo toda esta información y los links. También está la resolución 1407 del 2018, su objetivo es reglamentar la gestión ambiental de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Y, pues, formular, implementar y mantener actualizado el plan de gestión ambiental. Entonces, el plan de gestión ambiental también lo enviaremos para que ustedes lo revisen y lo tengan presente y pueden empezar a llenar esta información. Entre esta resolución es, pues, el aprovechamiento de residuos de envases y empaques. Entonces, el proceso mediante los cuales los residuos de envases y empaques, pues, se pueden recuperar. El envase o el empaque primario que se encuentra en contacto directo con el producto o el envase o empaque secundario que está diseñado, pues, para contener un número determinado de envases y empaques primarios, que es también lo que hablábamos ayer. Esto nos habla de la resolución. Ahora vamos a hablar del tema de logística. Entonces, pues, es importante que las empresas generen soluciones estratégicas en los distintos, pues, procesos logísticos basados en las políticas medioambientales con el fin de evitar algún impacto en el entorno, además de controlar, pues, cada parte del proceso, mejorando la productividad y aumentando las ganancias. También, pues, también con ayuda de la logística y la cadena de suministros podemos encaminarnos a cumplir las metas, pues, propuestas que ya podemos generar canales de comunicación y distribución adecuados, cantidades acertadas y pérdidas innecesarias, además de disponer de los productos en el momento preciso y así cumplir con los tiempos de entrega, igualmente poder tener una mayor supervisión, pues, del stock de nuestros productos. Entonces, en la logística verde hay que tener en cuenta las compras, la manufactura, la distribución, el marketing, la innovación y la logística inversa. En las compras es importante que los proveedores, pues, deben participar en la gestión ambiental desde cada una de sus empresas. También exigir certificaciones ambientales a los proveedores, implementar siempre las seis reglas del reciclaje, buscar continuamente la compra, pues, de suministros que no sean contaminantes y que generen un impacto global menor, buscar productos más perdurables e innovadores que tengan, pues, mayor ciclo de vida y genere ahorros económicos. También está el tema de los alimentos procedentes, pues, de la agricultura geológica, que es muy importante para los negocios verdes. También, bueno, en las compras y las reglas del reciclaje están, entonces, reducir, reutilizar, reciclar, reparar, rechazar y regalar. Entonces, es importante que en el tema de las compras tengamos presente esto, porque si podemos reutilizar, reciclar, reparar alguna materia, algún producto, reutilizarlo, entonces, es importante tener en cuenta esto. También está el tema de la manufactura, entonces, reducir el uso, pues, de sustancias peligrosas en los procesos de fabricación y tener un adecuado manejo de la fabricación, pues, de estos, de estas sustancias, ¿no? Disminuir las emisiones que generen, pues, un impacto en la población y el ecosistema, implementar planes de disminución del consumo de recursos, agua y energía en los procesos, pues, productivos, ¿no? Implementar normas de índole ambiental en la organización y reducir los sobrantes, pues, a partir de materia prima reciclada o reutilizando las cantidades exactas, pues, utilizando ciertas cantidades en el proceso productivo. Implementar también el uso de tecnologías limpias, pues, para el uso de nuestro proceso. Es muy importante también el tema, pues, de la distribución, entonces, siempre buscar empaques que puedan ser reciclados o fácilmente recuperados con el fin, pues, de ser reutilizados y ayudar con el medio ambiente, ¿cierto? También comprar en zonas cercanas generando la actividad local, pues, de mercancías menos contaminantes y siempre buscando medios alternativos de transporte. Buscar también canales de distribución locales y nacionales con el fin de que los productos y servicios lleguen, pues, más rápido al cliente. Y procesar y reducir la basura que se genera de los materiales, pues, de carga y descarga. Entonces, como hablábamos ayer, entonces, buscar embalajes que podamos reutilizar, que no ocupen tanto espacio, que sean económicos y que se puedan, o que ayuden más al medio ambiente. También está el marketing, que, pues, debemos buscar objetivos ambientales con ayuda, pues, de los clientes y los proveedores, ¿no? Como integrar el medio ambiente como un argumento en nuestras empresas con el tema de marketing, patrocinar eventos ambientales, así como colaborar con organizaciones, pues, ecológicas. Generar una ventaja competitiva a través, pues, del concepto del producto verde, de nuestro negocio verde. Y, pues, que los proveedores y los aliados comerciales también, pues, tengan sellos o certificaciones ambientales. Es importante también revisar estos temas. En el tema de la innovación, también hemos, pues, es importante que nos apoyemos la creación de centros de investigación para desarrollar productos verdes. Quienes ya han revisado con nosotros la ficha de verificación. En la ficha de verificación preguntamos todo este tema de apoyar, de innovar, de capacitar a otras personas que sean, pues, son nuestros empleados, sino apoyar y capacitar a la comunidad. También es importante dar participación al cliente en el diseño, en el proceso del producto, con miras a reducir, pues, también el impacto ambiental y que nuestro cliente esté conforme con nuestro producto. También crear, pues, obviamente una ventaja competitiva con nuestro concepto de producto verde. buscar soluciones por medio de la tecnología y crear estándares para que los objetivos, pues, se consignen, o sea, que en realidad, ¿no?, nuestros objetivos. Entonces, o buscar, pues, por medio de la tecnología nuevos empaques o mejorar nuestros procesos. También buscar, pues, maquinaria que ayude a reducir el consumo de las energías renovables, entonces, maquinarias que sean más acordes, pues, al tema ambiental y que no se necesiten o no se utilicen tanto, pues, las energías no renovables. Y, por último, está la logística inversa. Entonces, crear un índice de protección del medio ambiente, la conservación, reciclaje, reducción de gases y, pues, energía. Generar métodos de medición, pues, del impacto ambiental al tratar los residuos generados. Entonces, en nuestra ficha también preguntamos por el tema de los residuos, las cantidades mensuales al año. Entonces, cuánto se recicla, cuánto se reutiliza, en cuanto a qué cantidad de residuos se reincorporan en el proceso. También implementar, pues, mejoras para la reducción de los productos defectuosos y, pues, devueltos. Entonces, de eso trata, pues, la logística inversa, ¿no? Revisar los productos y enfocarse en, o, bueno, cuando un producto es devuelto, entonces, revisar desde la entrada hasta la salida, hasta que se entregue el producto a nuestro cliente, qué está pasando en el proceso, y dar una solución para hacer las mejoras en el proceso, en el producto y siempre estar enfocándonos, pues, en el cliente. Y, pues, recolectar, obviamente, los residuos reutilizables, los productos defectuosos y los desperdicios, pues, para una reparación y un retorno de pronto al proceso. Por último, está la distribución de la planta. Entonces, pues, en la distribución de planta, implica, pues, la ordenación de las máquinas y los equipos de trabajo, asimismo, del flujo del material y de las personas, almacenamientos, talleres, las áreas, y la distribución de la planta puede, pues, realizarse desde el inicio de la fabricación de las instalaciones de la empresa o, pues, realizarse una distribución de planta debido a las, pues, imperfecciones o problemas que evidenciamos. Obviamente, pues, la distribución de planta busca una mayor seguridad y orden en el área de producción y para ello, pues, establece un número de normas que pretenden garantizar la calidad del producto final. También permite bajar los costos en forma considerable en temas como el traslado y manejo de materiales, el tema de tiempos y movimientos, que también es muy importante. Y, pues, la distribución de planta es un flujo continuo de materiales a través de todo el proceso, existiendo para este fin diferentes tipos de distribuciones de planta y serán de acuerdo a las características propias, pues, del producto. Es muy importante tener en cuenta la distancia entre los equipos y parámetros perimetrales, columnas u otros elementos de la edificación. Debe ser tal que, pues, que permita funcionar adecuadamente y facilite el acceso para la inspección, el mantenimiento, la limpieza y la desinfección. También es importante que los equipos que se utilicen en operaciones críticas para lograr, pues, de pronto, la inocuidad de alimentos deben estar dotados de los instrumentos y accesorios requeridos para la medición y registro de las variables del proceso. Y, pues, todo debe estar como al alcance, ¿sí? Los equipos utilizados en la fabricación, pues, de alimentos podrán ser ubicados con, ser lubricados con sustancias, pues, permitidas y empleadas racionalmente de tal forma que se evite la contaminación del alimento, ¿no? Y es muy importante que, pues, que se tenga una secuencia lógica, pues, del proceso. Desde la entrada del material hasta la salida, o la entrada de nuestros uncimos, ya hasta la salida o la entrega de nuestro producto, se debe tener en cuenta esto. Entonces, hay diferentes tipos de distribución de planta. Entonces, está la distribución de posición fija. Entonces, se tiene una amplia versatilidad y se puede hacer, pues, adaptaciones. Entonces, el producto, obviamente, pues, por cuestiones de tamaño o peso, entonces, permanecen en un lugar mientras que se mueve todo el equipo. Entonces, por ejemplo, la construcción de un puente, un edificio, un barco de alto volumen, peso. Entonces, pues, esto hace que el resultado de la distribución se limite en la mayoría de las ocasiones. Entonces, esto hace, pues, de que se ubiquen diversos materiales y herramientas alrededor, pues, del emplazamiento del proyecto, ¿no? Entonces, esta distribución es para procesos de trabajo flexible. Todos los puestos de ocupación se instalan con carácter provisional y cerca del elemento, pues, principal. Se logra también una mejor utilización de la maquinaria y mano de obra debido a que, pues, todo se encuentra cercano y se denuye el tiempo ocioso. También está la distribución por proceso o por función. Entonces, todas las operaciones del mismo proceso o tipo de proceso están agrupadas. El proceso, por ejemplo, de pintar en un área, el proceso de doblado en otra área, las operaciones similares y el equipo están, pues, agrupados de acuerdo con el proceso o función que llevan a cabo. Entonces, un ejemplo son, por ejemplo, los hospitales. Entonces, está el área de pediatría, de maternidad. Está también el área de cuidados intensivos. Entonces, hay diferentes áreas. Entonces, en la distribución por procesos, entonces, pues, los empleados al estar enfocados en una actividad en específico, elevan siempre, pues, su eficacia en el proceso. Entonces, siempre están haciendo mejoras, pero en ese proceso. También, pues, al tener las áreas separadas, entonces, no hay amontonamiento de actividades. Al momento de contratar personal, pues, se sabe que las capacidades deben tener... o, bueno, que deben tener diferentes capacidades según el área requerida, ¿no? Y uno de los problemas, pues, también es como la flexibilidad o que no se tiene tanto esa flexibilidad para los cambios. Porque, entonces, nuestro operador se enfoca solo en ese proceso. Entonces, ya hacer como el cambio de otros procesos es más difícil. Es como uno de los problemas de la distribución de procesos o por función. Y, por último, está la distribución en cadena o en línea o por producto. Entonces, un producto, pues, que se realiza en un espacio o un área, pero a diferencia de la distribución fija, el material está en movimiento. Esta distribución dispone, pues, cada operación inmediatamente al lado de la siguiente. Es decir, que cualquier equipo, maquinaria, usado para conseguir el proceso, sea cual sea el proceso que lleve a cabo, o esté ordenado de acuerdo con la secuencia, pues, de las operaciones. Entonces, pues, siempre buscamos de equipos que nuestra operación o nuestra distribución de plantas sea en... sea, pues, como una secuencia, ¿no? Entonces, pues, esto se conviene ser utilizado cuando la empresa fabrica, pues, productos que están bien definidos y en grandes lotes. Entonces, cuando el producto es masivo y su demanda es continua y se convierte en una solución que disminuye considerablemente la necesidad, pues, de transporte logístico, de stock de materias primas y de productos. Y, pues, puede generar un margen como mayor de rentabilidad. Entonces, un mínimo desperdicio de material, procesos, de pronto, más estandarizados. Entonces, se enfocan más solo en ese proceso y un mínimo tiempo, pues, de fabricación. Cabe resaltar que para una distribución de plantas es importante que siempre debe tener una entrada y una salida por donde entran los insumas, entran los productos, la materia prima, no puede salir el producto. Entonces, siempre debe tener una entrada por donde entran todos los insumos y una salida que es por donde va a ser ya el producto como tal. Y siempre debe tener como una secuencia. Entonces, una entrada y una salida. Como ayer hablábamos en el tema de los diagramas, entonces, vamos a ver el inicio y el final. Entonces, tener un proceso, el paso a paso de ese proceso y siempre buscando, pues, disminuir tiempos y movimientos. Creo que ya, por ahí, pues, ya. Ese sería el final del módulo. Si alguien tiene, de pronto, alguna pregunta, alguna duda, sé que hoy estuvo súper larga este módulo y es mucha información, pero igual, pues, yo se la enviaré, pues, a cada uno en el grupo para que la revisen y si de pronto necesitan alguna información que les envíe. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, señora Paula, por la intervención. Estamos necesitando un poquito extensa, pero muy nutritiva el conocimiento de nuestros emprendedores que están muy atentos en esta tarde. Entonces, pues, de ahora, en la sesión de participación, no sé si alguno de ustedes tiene algún aporte, alguna pregunta, pues, referente a este tema, en la tarde de hoy. Para que, por favor, le hacen la mano para participar. Ingeniero Edwin, ¿tiene la palabra? Buenas tardes a todos. Quería saludarlos y agradecerles por estar ahí días, miércoles y jueves. Sabemos que no es fácil más por el horario, pero hemos evidenciado que casi siempre son los mismos, como lo mencionaba David. Créanos que vamos a tener en cuenta la participación, no solo en la plataforma, sino también a través de los encuentros sincrónicos. Para nosotros es de gran motivación que estén aceptando esta invitación. Y, pues, esperamos que todos los contenidos que se están socializando sean de gran aporte en cada uno de sus procesos internos como empresa. Son ejemplos muy básicos, más que todos industriales. Sin embargo, se pueden aterrizar a las necesidades, si son prestadores de servicios, si son el tema, digamos, de agroindustria, producción orgánica, los diferentes sectores que tienen los negocios verdes. Entonces, importantísimo, cualquier duda, cualquier previsión que quieran hacer para complementar todos los entregables, lo pueden hacer a través de las grabaciones del curso. Por ejemplo, hace un momento acabé de compartir la grabación del día de ayer y ahorita, pues, creería que si lo logro esta noche, compartiría el día de hoy o mañana muy temprano. Tenemos todo el fin de semana para ponernos al día con las actividades de los cuatro primeros módulos, porque se amplió el plazo, perdón, para la presentación de cada una de esas actividades hasta el día viernes 30, es decir, que tendríamos prácticamente una semana a largo y la idea de nosotros es no retrasarnos en lo que es los encuentros sincrónicos. Para la otra semana, queremos también pedirles el favor, para los que están acá, ya vemos que Mauricio tiene levantada la mano. Queremos saber qué posibilidad que jugamos. La otra semana tenemos el día jueves, o sea, jueves 29, tenemos y lo de la campaña Ventanilla Móvil en Huasca. Entonces, aprovechamos el espacio para invitar a las personas que son de Huasca. Estaremos en la jornada de la mañana con 14 emprendimientos y en la tarde estaremos con los otros 14. Entonces, la jornada de la mañana estaría de 8 a las 12 y 30 y la de la tarde de la 1 y 30 a las 5. Aquí vamos a prestar toda la asesoría en el tema de trámites ambientales. Proceso de verificación de criterios y planes de mejora. Estrategia de medios y también de la parte comercial. Entonces, queríamos preguntarles, bueno, el 21 tendremos encuentro para lo que es el módulo 5, que es de criterios de sostenibilidad. Ahí hablaríamos de tres factores, social, ambiental y económico. Este lo va a presentar la ingeniera Tiana Montaña. Pero como el día 22, o sea, el jueves de hoy en 8, estaríamos en Huasca, sería muy difícil que podamos tener el encuentro. Entonces, nuestra propuesta es posponer este encuentro y trasladarlo para el día lunes 26. No sé ustedes si estén de acuerdo, que vemos que aquí la mayoría son los juiciosos. Entonces, haríamos como esa excepción, teniendo en cuenta nuestras actividades que tenemos de campo. Y la idea es que no nos retracemos en el desarrollo de cada uno de los encuentros para que podamos a final de octubre ya tener toda la ponderación de las notas y por ende realizar la planificación de lo que es el encuentro final y ceremonia de graduación, entrega, certificados, reconocimientos e incentivos, que sería un espacio de conocernos, de interactuar con ustedes y posiblemente tendremos como un plus una tarea final que es, bueno, en el semillero anterior hicimos una especie de... ¿de qué? De clausura tipo showroom. Es decir, que les damos cinco minutos para que cada uno de los emprendedores hicieran una presentación de lo que es su proyecto productivo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo para esta ocasión igual con los que lleguen hasta el final que cumplan con todas las actividades de la plataforma y que, por supuesto, estén muy activos en los encuentros sincrónicos. Los que no pueden también, pues, estaremos pendientes de lo que es la revisión de las grabaciones que ya se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube y también en la plataforma en cada uno de los espacios de herramientas del curso. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Invitarlos a que muy amablemente nos acompañen el día 21, por ejemplo, el día 28, miércoles 28, para lo que es la apertura del módulo 5, criterios de sostenibilidad, y el encuentro que tenemos para el jueves 29 lo trasladamos para el día 3 de octubre. Aquí estaba un poquito errado con mis fechas. Entonces, la del 29 al 3 de octubre, que sería el segundo encuentro módulo 5. No sé si están de acuerdo, los escuchamos, y les agradecemos mucho por su tiempo. Sí, yo creo que... En parte, creo que no hay problema, de que no tenemos otra cosa. La serie no le veo inconveniente. Señora Elis, ¿tiene la palabra? Señora Elis, ¿tiene la palabra? Muchísimas gracias por la interacción que en el día de hoy nos han presentado, muy cerca de... La palabra sanitaria, muy importante, de todas formas, debería que no estaría en todos los emprendimientos. En algunos aspectos, ¿no? Porque de todas maneras, para un procesamiento del limón, pues debemos tener muchos diagnósticos, debemos cumplir para la fabricación y el procesamiento de la preparación de las materias, de todo lo que trabajamos, ¿cierto? Y en cuanto a las fechas que están diciendo ustedes, pues tampoco habría ningún problema que se pueda postulgar para el día 26 y la del 3 de octubre. Estaría de acuerdo. Muchas gracias, señora Elis. Ingeniero, no puedo decirte un momento para que se hagan la grabación. No puedo decirte un momento para que se hagan la grabación. No puedo decirte un momento para que se hagan la grabación. No puedo decirte un momento para que se hagan la grabación. No puedo decirte un momento para que se hagan la grabación.